Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Yo volveré a amarme, junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz y el sentimiento El sueño que fue de nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Yo volveré a amarme, junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Cuando掃Ps te began... ¡Abandan mi fe! ¡Abandan mi fe! No, no, no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.